Bueno, Pablo, ha llegado el invierno, la situación... A ver, acá se suman dos cuestiones, el aumento de tarifas, crisis en empresas, despidos, el invierno, son factores que a Tandil en estos momentos están complicando. ¿Qué lectura haces? Primero vamos desde lo general. Sí, nosotros no somos una isla, sabemos que todo lo macro obviamente repercute en Tandil, obviamente que tenemos una buena comunidad en la cual tiene una economía diversificada y cuando ha habido otras crisis siempre el golpe en Tandil ha sido, si se quiere, menor a la media de lo que pasa en otras ciudades, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que uno por ahí va tomando conocimiento, pero claramente el golpe del aumento de las tarifas, sumado a la inflación que no cede, los salarios que por ahí en muchos casos no aumentan lo que corresponde con los aumentos que vemos obviamente en los supermercados, cuando uno va a hacer cualquier tipo de compra, obviamente que golpea y golpea al sector siempre más vulnerable que es el que por ahí atendemos nosotros desde la Secretaría. En el caso del presupuesto municipal, obviamente que también la devaluación golpeó y nosotros en las distintas reuniones de gabinete que hemos tenido venimos planteando este tema, que vemos que la capacidad que tenemos de dar respuesta y para compra de insumo, para brindar servicios, se empieza a ver resentida y obviamente empezamos a tratar de poner prioridad en el gasto y tratar de ser más eficientes y bueno, tanto el área de salud como desarrollo social son las dos áreas primordiales que el intendente ha pedido cubrir y que podamos obviamente tener capacidad de respuesta por lo menos en la medida de las posibilidades que tiene un municipio. Así que bueno, estamos en ese proceso donde estamos evaluando cómo venimos presupuestariamente a las distintas áreas y viendo qué capacidad de respuesta podemos dar, sabemos que además el frío y el invierno golpea más, es donde se ven con mayor crudeza las desigualdades que hay en cuestiones habitacionales, en cuestiones de servicios que en algunos barrios más alejados todavía están postergados y obviamente tenemos una responsabilidad del Estado, en este caso municipal, de tratar de llegar a la mayor cantidad de vecinos que tienen dificultades. Así que bueno, en ese proceso estamos, sabemos que no es fácil, tratamos obviamente de acercarnos con los distintos centros comunitarios a cada vivienda donde sabemos que hay alguna problemática y de a poco, en conjunto también con distintas organizaciones sociales que también hacen su trabajo, tratar obviamente de poder cumplir y llegar a la mayor cantidad de vecinos que tienen hoy un problema. ¿Y cómo hacen, Pablo, como por ejemplo con muchas empresas que cierran, gente que se queda sin trabajo, otras empresas echan una cantidad importante de su personal, más allá de que el municipio en sí no tenga que ver porque son empresas privadas que han hecho determinada decisión de su negocio, pero muchas veces esa gente termina o no recayendo pidiendo ayuda al municipio? Sí, la realidad es que la Secretaría de Desarrollo Social está pensada para un tipo de asistencia distinto al que por ahí uno está acostumbrado cuando tiene un trabajo con un nivel de ingreso que supera ampliamente lo que el Estado municipal puede dar en desarrollo social. Sí, pero ¿no se han encontrado casos en el que una persona que tenía un trabajo, un sueldo, un ingreso todos los meses, de repente se queda sin ese trabajo y por ahí puede aguantar un mes, dos con algún familiar, no está consiguiendo y ahí va a necesitar algún tipo de asistencia porque la vida sigue. Totalmente, a ver, nosotros le llamamos a veces que tenemos ingresos o altas en lo que es el sistema del registro único beneficiario que nosotros tenemos, venimos trabajando con un nivel de ingresos que obviamente este último tiempo se ha incrementado más de lo normal. Es cierto, gente que por ahí tenía algún oficio de que cuando empieza a pararse la construcción o la clase media que tenía algún tipo de gasto decide empezar a disminuirlo y obviamente afecta ahí a los empleados domésticos. Bueno, empezamos a ver situaciones en las cuales alguien que trabajaba cinco o seis veces a la semana está trabajando dos o tres y obviamente golpea y se le complica para llegar a fin de mes. Lo que planteaba era la persona que está acostumbrada a un nivel de ingreso en el cual se corta, ahí lo que tratamos de hacer obviamente es un trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico Local, que hace poquito estaba Jaime, ahora está Raúl Moyano al frente de esa Secretaría. Lo que hacemos tratamos de ir trabajando en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Local porque bueno, ellos tienen también una serie de herramientas, de mecanismos para ir trabajando ese desempleado que por ahí va a tener la posibilidad en breve de poder conseguir otro trabajo y en el caso que se extienda en el tiempo obviamente que la Secretaría, la primera decisión que hace es aquel que tiene casa propia y aquel que tiene alquiler. Uno de los casos más resonantes fue lo que está sucediendo en Radio Tandil y obviamente desde la Secretaría venimos acompañando, hemos tenido un contacto permanente con ellos y saben que bueno, estamos a disposición para colaborar con ellos, nombró Radio Tandil como hay otras, hay empresas, hay gente que va. Obviamente que por ahí uno estaba acostumbrado a un nivel de ingreso o a tener un dinero en el bolsillo que la Secretaría de Desarrollo Social no lo puede contemplar, pero sí garantizar la cuestión alimentaria, la cuestión de alquiler, por lo menos para esos gastos fijos poder paliarlos. ¿Qué cantidad de gente han encontrado en esta situación, digamos, que excede lo que habitualmente viene haciendo Desarrollo Social y en este caso se encuentran con gente de clase media que va a requerir ayuda? Circunstancialmente, digamos. ¿Podemos hablar de una cantidad estimativa? No te podría dar un número, te estaría mintiendo si te dio un número, está claro que todas las semanas aparece algún caso nuevo. La realidad es que hay gente que se acerca a la Secretaría por un tema muy puntual, por ahí recibe una sola ayuda, un mes o dos meses y luego se corta. Y hay gente que venimos ayudando, familias que venimos ayudando hace años porque son situaciones complicadas, muy complejas de resolver en lo inmediato y obviamente requieren de una asistencia más extendida en el tiempo. Hay casos donde solamente te dicen, mirá, yo creo que va a levantar, o vienen a pedirte una ayuda de una maquinaria determinada porque se le complicó en el trabajo y necesita hacer otro tipo de productos y nosotros tratamos también con Desarrollo Local de ir apuntalando y acompañando eso y por ahí son ayudas en ese mes o dos o tres meses. Y después tenemos algunos que duran años. La realidad es que muchas veces la gente que se ha acercado, que ha tenido alguna dificultad de perder trabajo, no se han extendido en el tiempo y han vuelto al sistema. Está Pablo Sivalieri, con nosotros subsecretario de Desarrollo Social. Y de estas familias puntualmente de extrema vulnerabilidad o de situaciones más complejas de salir adelante, ¿se está también incrementando el número? Mirá, nosotros veníamos alrededor de, tenemos cerca de 3.200 tarjetas únicas de acompañamiento social, que es lo que hemos definido como una tarjeta que nuclea todos los beneficios sociales que tiene el municipio, que fue un trabajo que hicimos con el banco durante varios meses y bueno, ya se está implementando con éxito. Realmente para nosotros es importante poder tener unificado todo en una única tarjeta. Estábamos hablando alrededor de cuatro tarjetas que teníamos y realmente se hacía muy dificultoso para trabajar. Obviamente que vamos teniendo altas ahí estos últimos dos o tres meses. Siempre en los picos, en invierno, tenemos más ingresos. Y después afloja hacia noviembre o diciembre. Obviamente que estamos recibiendo mayor demanda nosotros comunitarios, eso es una realidad, lo plantean los trabajadores sociales de los distintos barrios y obviamente esto es lo que estuvimos hablando en gabinete de poder reasignar partidas presupuestarias y que por ahí salud, que va a tener también con el invierno un aumento en el trabajo que tienen diario en el hospital y en los centros de salud y lo que son los centros comunitarios y la Secretaría de Desarrollo Social con las distintas áreas específicas puedan tener mayor capacidad de respuesta. Hay obviamente un incremento en los pedidos o necesidades, obviamente que aparecen algunos beneficios como el tema de la garrafa, el tema de la leña que por ahí se nota más durante el invierno que en los meses de verano. Ahora vamos a hablar de eso, de leña, de garrafa. Dejemos alguna otra pregunta para Pablo para el próximo grupo. Sí, también cómo se está trabajando, aparte con la leña y la calefacción, con el tema de los comedores. Yo le quiero preguntar también por un caso puntual, no sé si fue uno o dos casos puntuales de gente que tuvo que ir a dormir a la terminal, que no sabemos si eso fue circunstancial o no. Vamos a charlar de esto con Pablo también. ...yuno de Tandil Despierta con Pablo Sivalieri, subsecretario de Desarrollo Social. Pablo, siguen con la entrega de garrafas, leñas, el mismo recorrido en los barrios. Sí, bueno, estas son algunas de las ayudas que van por fuera de lo que son los beneficios que están dentro de la tarjeta única de acompañamiento social, que son algunas asistencias puntuales que se van trabajando en algunas estaciones, en este caso en el invierno. Nosotros la entrega de garrafas, obviamente que el tema de garrafas es manejado por ANSES desde hace varios años. Nosotros lo que hemos hecho es garantizarle al vecino que no tenga que pagar ese costo del flete que te cobran para llevártelo a tu casa, entonces hemos implementado, ya este es el tercer año, que se ha implementado un camión que va entregando garrafas en los distintos barrios y en Vela y en Gardaí, que está el día miércoles en Vela y en Gardaí, después hace dos y en algunos casos tres barrios por día. Así que, bueno, le garantizamos al vecino que ya sabe, en su centro comunitario o en alguna esquina por ahí que es referencia en ese barrio, de que va a estar el camioncito a disposición para que ellos puedan obviamente cambiar las garrafas. Recordemos que hay muchos vecinos que tienen dos garrafas, entonces obviamente pueden, mientras utilizan una, si se terminó la otra, esperar uno o dos días y saben que va a llegar el camión para ahorrarse el costo del flete, que obviamente eso también es importante para ellos. Está a 215 pesos y nosotros lo que garantizamos es que no tengan que pagar esos 50, 60 o 70 pesos de flete que se cobra. Obviamente que también garantizamos ese precio, ese valor de referencia que tiene que estar, sabemos que hay mercados, despensas, que pueden vender las garrafas o la carga de las garrafas y lo que garantizamos llegando una vez por semana a todos los barrios es que no se excedan en el cobro de esos 215 de referencia que está estipulado. Pero regulan el mercado también. Sí, la idea es un poco que, obviamente el mercado va a vender porque el resto de los días de la semana, si a vos se te acaba, muchas veces no sabés cuánto le queda la garrafa y si se te acaba uno o dos días después de que fue el camión, no vas a esperar cinco días seguramente ahora en invierno y la tenés que cargar. Pero bueno, sabemos que podemos ir regulando un poco ese valor porque años anteriores lo que ha sucedido era eso, que se excedían bastante los precios que correspondían y obviamente empiezan a jugar con esos valores y la idea obviamente es que le podamos cuidar el bolsillo a los vecinos. Está Pablo Sivalieri con nosotros. Pablo, nos enterábamos de un caso de, no sé si era una familia completa o parte de una familia que tuvo que ir a pasar alguna noche a la terminal concretamente. ¿Ustedes tomaron contacto con esta gente? ¿Qué pasó exactamente? Sí, en realidad es gente que ya viene desde hace tiempo, ahora estamos trabajando con el área legal y técnica del municipio, se está pensando en algún tipo de mediación. Nosotros lo primero que hacemos cuando nos acercamos, yo estuve el día sábado a las 10 de la noche aproximadamente y antes había estado la directora de Acción Comunitaria a las 6 de la tarde, obviamente que entran y salen, son 4 o 5 personas. ¿Son de la misma familia? No, 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 son personas que se puede decir que están en situación de calle, todas tienen asistencia de desarrollo social ofrecida, tienen garantizadas pensiones que ya estaban pagas para que puedan dormir, alojarse, que tengan un lugar para comer. La realidad es que ellos no quieren ir, esto es el tema que estamos ahora evaluándolo con legal y técnica, porque bueno, están dentro de la terminal, que es un espacio, se puede decir, es gente de Tandil, es gente de Tandil, hace años que están viviendo acá, salvo un caso, han tenido asistencia de la Secretaría, en algún caso hasta han estado viviendo en algún momento en alguna de las pensiones que se ofrece. Te iba a preguntar por qué ahora, digamos, por qué surge la situación ahora, si también la crisis les llevó a ellos, si alquilaban, por qué, digamos, aparecieron ahora. No, no, es gente que, a ver, uno de los casos que estuve hablando con él, él generalmente duerme, tenía algún acuerdo con edificios o lugares que van construyendo secos, están casi llegando al final de obra, que tienen un tiempo de dos, tres meses, él cuida hasta que llega al final de obra, ya está cerrado, obviamente, con las aberturas puestas, y duerme en esos lugares. Después va cuidando casas que están, eso es uno de los que me explicaba después, y en este momento no tenía nada. Obviamente que le hemos ofrecido acercarse a una de las pensiones que tenemos en la avenida Colón, y él prefiere quedarse ahí, no quiere, no quiere, no le gusta compartir, dice que no es una persona tan sociable, que prefiere no compartir, porque obviamente las pensiones funcionan, son de dos o tres personas por habitación, y él no quiere compartir con nadie la habitación, este es un caso puntual de los que nos pasó. Por lo tanto, frente a eso, una cosa es si hay menores, porque ahí sí se activa el protocolo de intervención, recordemos que para todo tenemos un protocolo de intervención. Estas personas que están en la terminal, previamente a ingresar, si aceptaran ir a alguna de las pensiones que podemos tener contratadas, tiene que pasar por la comisaría de la mujer y la familia, porque bueno, tenemos que hacer averiguación de antecedentes, es un protocolo que se tiene de intervención, porque vas a meter a una persona a convivir con otras, sucedió hace varios años, fue como un ejemplo que nos dio el trabajar en la inmediatez a veces, que esto es un poco lo que a veces explicamos, lo difícil que es un sábado a las 10 de la noche, tener que dar una respuesta, estás entre el equilibrio de una respuesta, y como lo das, nos había pasado una persona que venía escapada de Mar del Plata, y que obviamente estaba durmiendo en situación de calle, y la alojamos en un lugar, y después nos enteramos que estaba siendo buscado. Entonces bueno, por eso tenemos todos estos protocolos que tenemos que cumplir, que a veces dicen, ¿por qué no lo ingresan ya en algún lugar? Bueno, no es tan fácil a veces ingresar a las personas. más o menos, ¿qué pasa con la cuestión legal en este lugar semipúblico, como bien dices, que es la terminal, para que no esté aquí la persona? Mirá, no recuerdo si era hoy o mañana, la Secretaría de Desarrollo Social iba a estar en contacto con la gente de legales para ver cómo íbamos a seguir. La realidad es que, cuando hay menores, sí está muy claro, porque los adultos pueden hacer lo que quieran, pero los menores, obviamente, que nosotros, si hay algún derecho vulnerado, se actúa con el servicio local de promoción y protección de derechos por medio de la dirección de Inés y se actúa con los niños. Los niños sí, tienen que estar en un lugar que se les garantice, obviamente, dignidad y la cuestión de la gestión al mínimo para dormir. ¿Y los otros casos? No, ¿de las otras personas? Es una persona que venía teniendo un tratamiento en el CPA, tiene una cuestión de adicción fuerte y lo mismo, en realidad, son cuatro personas, están divididas en la terminal dos, uno y uno, ya tiene hasta bancos predeterminados, yo estuve hablando ese mismo sábado con gente de la policía que te dice, nosotros no podemos hacer nada, no podemos tocar y ellos están ahí y no se quieren mover, yo hablé con cada uno de ellos y, bueno, uno de ellos no estaba ahí, estaba enfrente, en un barcito que está enfrente de la terminal, lo fui a ver para ofrecerle que estaba a disposición esta pensión y obviamente ellos me dijeron que agradecía pero que no quería y que no se iba a retirar de la terminal, así que, bueno, obviamente nosotros no podemos obligar a nadie, cuando estamos hablando de personas de 45, 50, 50 y pico de años, por eso estamos viendo con legales a ver qué se puede hacer para garantizar de que estas personas puedan dormir en un lugar, obviamente están durmiendo en los bancos de la terminal, pero bueno, la realidad es que nos hemos acercado en varias oportunidades y no quieren aceptar la ayuda que quiere dar el municipio. Pablo, y por último, ¿cómo están trabajando con comedores y organizaciones sociales? Tenemos un trato casi diario con distintas organizaciones sociales, políticas y distintas ONG que trabajan con temáticas puntuales, obviamente que vamos a seguir en esa línea, creemos que una de las mayores fortalezas que tiene la ciudad de Tandil, es decir, el Estado complementado con muchas organizaciones que también dan respuesta, tienen capacidad de respuesta, así que nosotros siempre hemos apostado al diálogo, a estar en contacto con la misma CETEP, tenemos varios proyectos en marcha y a medida que van surgiendo distintas alternativas, programas, ellos tienen por ahí hoy planes sociales donde, bueno, pueden afectar mano de obra, por ejemplo, para cuadrilla o para hacer algún tipo de tarea y el municipio obviamente se puede complementar con esa mano de obra que tienen y poder ayudar a vecinos en la cuestión, por ejemplo, habitacional y después se está trabajando otros tipos de proyectos que pueden llegar a servir, así que, bueno, siempre en diálogo permanente, ellos también tienen algunos comedores donde nosotros los asistimos también, ellos reciben mercadería de desarrollo social de provincia, algunos, otros de nación y obviamente tratamos de complementarlos para llegar a la mayor cantidad de vecinos. Pablo, desde ya muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto, vamos a ver cómo se pasa el invierno. Bueno, les agradezco, estoy a disposición y obviamente todos los vecinos que tengan alguna dificultad se pueden acercar a cualquiera de los 13 centros comunitarios que tiene esta zonificación y descentralización que planteó el municipio hace muchos años y si no, en la Secretaría de Desarrollo Social en 4 de abril ya. Gracias. Pablo Sevalgueri, con nosotros subsecretario de Desarrollo Social. Nos vamos a una pausa. Perdón, para, 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 quiero aprovechar que me lo habías mencionado en el corte el tema de las lámparas de LED. Sí. Nosotros estamos en un operativo con las lámparas, estamos entregando a los distintos centros comunitarios, todos aquellos que tengan la leyenda Tarifa Social en la boleta de la luz o que vengan siendo atendidos en Desarrollo Social con cualquier tipo de ayuda o asistencia que se acerquen a los centros comunitarios que se les van a entregar las lámparas que son gratuitas que vamos a colaborar con el ahorro de la energía en las casas. ¿Faltan ir muchos? En realidad nosotros tenemos lámparas para la totalidad de todo el universo de Tarifa Social que hoy es alrededor de las 10.000 Tarifas Sociales, 10.000 monedas, fuera el último número que me habían pasado de la usina. Por lo tanto, nosotros al tener 45.000 lámparas venimos trabajando y cualquier organización, institución que necesite que también por medio de una nota nos acerca a Cuatro Aureli le harán esa nota y se llevan las lámparas. La idea es que cuatro por familia nosotros ya estamos reviendo empezar a partir del mes que viene, a partir de julio vamos a esperar todo este mes que fue el operativo y obviamente le daremos prioridad a aquellos que tengan la Tarifa Social pero ya estamos planificando extender ese universo viendo que bueno, siguen sobrando una buena cantidad hoy estamos alrededor de entre 10.000 y 12.000 lámparas que se han entregado obviamente vamos a esperar un poco más le ha tratado de dar visibilidad al tema los primeros días tuvo mucha entrega mucho movimiento a los comunitarios y ahora ha bajado se sigue entregando pero obviamente le pedimos a todos aquellos vecinos que tengan la Tarifa Social que se acerquen que le vamos a entregar las lámparas que vamos a colaborar con el ahorro energético Pablo, muchísimas gracias Pablo Sivalieri hablando con nosotros ahora sí ahora sí